En la que es, la cuenta de los días, sábado 17 de octubre del 2015, tenemos el día de la tierra lunar. La tierra es el glifo 17, el tono es el tono número 2, el kin 197. La tierra es nuestra madre. No existimos en la tierra, somos expresiones de ella. La tierra, cabal, nos está soñando a la existencia. La tierra nos ayuda a organizar, a través de señales. Es a través de esas señales que nos damos cuenta de que todo es sincrónico, perfecto. La tierra nos invita a conectarnos con ella, especialmente si vives en la ciudad. Caminar descalzos, conectarnos con su campo magnético. Cuando pasamos tiempo en la naturaleza, caminamos, guardamos silencio, prestamos atención, nos nos damos cuenta de esas señales. Es importante el permanecer en el aquí y ahora para así ver esas señales. Si estamos constantemente pensando en dramas familiares, de trabajo, de pareja, nos perdemos esas señales. Vivir en el pasado es igual a depresión. El pasado ya fue. sintonizarnos a la aquí y ahora. Cuando evolucionamos, evoluciona la madre tierra. El tono 2 es el tono lunar. Una vez que hemos unificado el propósito, es tiempo de estabilizar la dualidad. Vivimos en un universo dual, en el cual para que exista algo, debe existir su opuesto, el cual es su complemento. Yin, yang, blanco, negro, frío, calor. Las polaridades nos indican los obstáculos, conociéndolas. Pero no es blanco ni negro, es el camino de medio, es gris. Presta atención hoy si tienes una tendencia a irte a los extremos de las situaciones. Reconócelo, es el primer paso para poder estabilizar. En el segundo peldaño de la onda encantada trecena maya del guerrero, cuestionar, cuestionar con inteligencia, ser valientes trece días, encarar nuestros miedos, ser pacientes, utilizar la mente, no que la mente nos utilice. Para despertar, es necesario controlar la mente, aceptar lo que es. Nos está guiando la luna, Muluk. La luna es el objeto celeste más cercano al planeta. Tiene una influencia muy fuerte sobre nosotros. Los mayas observaban constantemente las fases de la luna. Se daban cuenta que todo es ciclos. El inicio, el desarrollo, el cerrar. La luna controla el agua, controla las emociones. La luna nos recuerda sentir las emociones, pero no consentirlas, especialmente las densas. El sufrimiento llega por resentimiento. Volver a sentir algo que nos dañó hace tiempo. Muchas personas están atrapadas en el resentimiento. Creen que si ciertos eventos no hubieran pasado, su vida sería diferente. Es fácil culpar a los demás por lo que nos pasa. Muluk nos recuerda perdonar. Sin perdón no hay evolución. El perdón ayuda más a la persona que lo brinda que al que lo recibe. Piensa en alguna persona que según tú ya has perdonado, pero no. Perdona. Gracias a ese evento eres lo que eres ahora. Así tenía que ser. No luches con el pasado. No vas a ganar. Nuevamente, con el tono ya lo compartí. La trecena del guerrero. Cuestionar con inteligencia cómo vamos a el desafío, a identificar ese desafío, las polaridades para alcanzar el propósito. Y es a través de enraizarnos con la Madre Tierra. La Tierra nos sana. Conectarnos con ella, pasar tiempo, estar presentes. Es la más grande maestra que existe. Cuando nos conectamos con la Tierra, nos inundamos de iones negativos que nos ayudan. Cuando caminamos descalzos, con tanta radiación, con tanto celular, wifi, diferentes ondas, hay muchos iones positivos. Pasa tiempo en la naturaleza y te recargas. Está aprobado. Es por eso que quiero agradecer a dos personas con las que voy a compartir este viaje místico. Estoy muy agradecido. Estoy muy contento de poder compartir con María Isabel Ramírez con María Guadalupe González. Vienen de la Ciudad de México. Las felicito por realmente tomar esta decisión. Les prometo que será una experiencia de gran ayuda. Gratitud del corazón. Así tiene que ser. Me gusta mucho que son dos personas que usualmente entre menos puedo compartir más. Vamos a ir a Xochicalco, lugar enigmático. Vamos a sanar arriba de una montaña sagrada. Vamos a entrar a una cueva al centro de la tierra, Xibalba, para los mayas, el inframundo. Las piedras son los seres que mayor información tienen en el planeta. ya que han estado aquí por millones de años. Cuando te conectas, te transmiten información. Quizá mucha gente se ría, pero así es. Por eso, los ancestros dejaron grabado en piedra. Conócete a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya. La mayor sabiduría que existe es el autoconocimiento. Conócete y conocerás al universo. El universo está en ti y tú estás en el universo. Mi vida es mi mensaje.